Espiritismo o cualquier fuerza de la oscuridad. Padre, es que yo solamente fui por curiosidad. Padre, es que solamente yo fui para que me chequearan. ¿Cómo estaremos acostumbrados a brugiar? Que muchísimas veces cuando vienen para acá, para la iglesia, me dicen a mí, Padre, vengo para que usted me consulte. Yo no soy médico, señora. Yo no soy doctor, yo lo que soy es cura. Pero estamos tan acostumbrados que ex abundancia cortis of locuitor, de lo que abunda en el corazón, habla la voz. Entonces pensamos que incluso hasta los curas o brugos, ¡oh! Atacamos fuertemente la brujería y denunciamos con fuerza y poder las fuerzas del mal. Padre, ¿y usted no le tiene miedo a la brujería? Porque hay que tenerle miedo. Porque hay que tenerle miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El detalle está, el detalle está si nosotros estamos con Dios. El detalle está si nosotros somos templos santos en el Señor, si estamos unidos a Él, si estamos incorporados al edificio de Él por medio del Espíritu Santo, para que Dios sea morada en nosotros. ¡Católicos! 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 Misa dominical. ¡Católicos! Confesión mensual. ¡Católicos! ¡Católicos! Vivir en santidad y justicia todos los días. Y si pecamos, a confesar. Y si pecamos, a confesar. Busquemos a Dios en su gran amor y su misericordia. Permítanme dos minuticos más, o tres, para decirles algo sobre el gran mes de julio. En el mensaje del 25 de junio del año 1997, el Señor le reveló a Bernabé, aquel negrito del holo de Nigeria, lo siguiente. El gran mes vendrá pronto. Es el mes dedicado a la preciosa sangre. En los siguientes años, las personas adorarán mi preciosa sangre en este mes. Este mes de julio es el mes de la salvación. Es el mes del gran sacrificio. Las generaciones por venir ofrecerán un gran sacrificio de adoración al Cordero Sin Mancha. En el mes de julio, yo abriré las puertas del cielo y dejaré al océano de mi sangre llover en el mundo. Los enfermos serán sanados. Los cautivos serán liberados. E innumerables milagros se suscitarán sobre la tierra. El hombre elegirá el bien en contra del mal y vivirán vidas santas. Mis niños, prepárense para este mes. Háganlo grande. Escuchen mi instrucción. En este mes de julio habrán tres novenas. Este mes es el mes de la peregrinación. Una novena de nueve días. Otra de tres días. Y una de doce días. La de nueve días comenzará el primero de julio. Ya hemos comenzado. Hasta el nueve de julio. Esta será la novena de la acuerstencia y amonestación mundial y una llamada a una vida nueva. Durante estos días, yo les visitaré. La novena de tres días comenzará el día 13 de julio. Día mundial de María Rosa Mística. El día que tendremos el gran retiro de sanación y liberación aquí en el templo. Y terminará el día 15 de julio. En esta novena, mi Santa Madre les visitará el 13 y el 15 con un mensaje divino para el mundo. El día 14, el segundo día de esta novena, les enviaré al Arcángel San Miguel, quien les hablará con amor como apóstol de la preciosísima sangre. La última novena, la novena de doce días, comenzará el 20 al 31 del mes de julio. El 31 será el día más importante del mes. Espiritualmente suderán grandes cosas y físicamente habrá un gran regocijo sobre la tierra. En este día, yo te instruiré y te dará la verdad de mi espíritu. Mi sello final será impreso en sus corazones. Mis hijos, ustedes ahora no son libres, pero después de la gran pregación, si vencen serán libres. Después de transcurrido el mes, no habrá fuerza que detenga esta gran devoción. La Iglesia Católica le dará la bienvenida cuando llegue el momento apropiado para ello. Y ya se lo dio, por la gloria de Dios. No habrá fuerza que la detenga nuevamente en la obediencia. Tú puedes enseñar la devoción a mi gente. Escuchen, mis hijos, prepárense para este mes y hágalo grande. Todo estará listo para resistir el ataque enemigo en estos días. Yo suspenderé a cualquiera que se duerma en mi presencia y no se una a la adoración. Cualquiera que falle en hacer alguna de las novenas en este mes de julio no podrá continuarla hasta que finalice. Asimismo, cualquiera que llegue tarde no podrá unirse a la adoración. Bienvenida a las personas que estén desiertos y dice debido a que la iglesia está bendiciéndola. Llega a tiempo y prepárate. Qué contentos estarán todos aquellos que participen por enteros en las novenas. ¿Cómo se hace la novena? Comienza la novena con la exposición del Santísimo Sacramento. Por lo tanto, hay que hacer a la iglesia porque en la casa no tienen Santísimo. A no ser que ustedes sean obispos, que son los únicos que tienen el Santísimo en su casa. Porque ni los sacerdotes tenemos el Santísimo en la casa. Solo algunos tienen este privilegio. Como el padre de San Luis, a quien el obispo le permitió tener el Santísimo en su casa porque la iglesia está un poquito retirada de la casa parroquial. Y el padre de Chisjende porque la iglesia está lejos de la casa parroquial. Pero los demás, sacerdotes, si queremos visitar el Santísimo tenemos que salir de la casa y venir al templo parroquial. Por lo tanto, las novenas se hacen en el templo con la exposición del Santísimo. Inviten al Espíritu Santo con un canto. Consuélenlo con las oraciones de consuelo. Adórenlo con las oraciones de adoración. Digan las oraciones de reparación con cantos. Recen el rosario y la coronilla en encima de sangre como antes. Mis hijos, recen con fervor. No es rezar por rezar, por repetir ahí oraciones o por estar corriendo. Luego, ofrezcan la Santa Eucaristía, la de las tres de la tarde. Muchos se dormirán durante la misa. Ya el Señor lo advierte. Muchos se dormirán durante la misa. Si hacen esto, no se les permita que se una a la novena siguiente. El que se quede dormido en la misa de tres, no se les puede permitir al otro día participar de la novena. Después de la Eucaristía, alaben a la preciosísima sangre de su salvación con canto. Mis hijos, este mes es grande, comenzando con la fecha de la muerte de tu Maestro. Háganlo grande, se regocijarán si lo hacen. Les bendigo a todos. Palabras de Jesús a Bernabé el 25 de junio del año de 1997. Amén. Termino con un mensaje del 27 de julio. Cortico dice, dondequiera que mi Padre escuche la sangre de Jesús, su misericordia se multiplicará. Y en esta iglesia, el Padre Eterno está escuchando el clamor de la sangre preciosa de Cristo el Señor. Amén. Fuerte aplaudo.